Música Hacía falta un espacio para la música, para el baile, eso no estaba hace unos años, así que súper bueno. Agradable que la universidad se esté empezando a dar como la vida universitaria que hay en otras universidades. Es una linda instancia como para juntar a la comunidad universitaria. Bueno, cantantes, para nosotros fue una sorpresa. Reúne mejor a todos en la U, de repente uno no se conoce, entonces se llena de alegria. Así de contundentes fueron las reacciones tras el Festival de Canto y Baile UMAC 2016, evento organizado por la Dirección de Extensión Universitaria y que buscó recuperar una antigua tradición de la Casa de Estudios, aprovechando un nuevo aniversario de la UMAC. Realmente es algo maravilloso volver a reencantar estos festivales que se habían perdido en la universidad. Invitar a toda la comunidad universitaria, familiares, docentes, funcionarios, a que el otro año participen con más ganas. Se han visto una cantidad de números preciosos, así que estamos contentos con la participación obtenida el día de hoy. Cantantes e interpretaciones de variados géneros y estilos, performance artísticas y elencos de baile protagonizados por estudiantes, profesores y funcionarios, demostraron todo el talento en el escenario del gimnasio universitario, recibiendo los aplausos y el reconocimiento del público que disfrutó cada una de las presentaciones. ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!